Bueno, parece ser que el Tribunal de Justicia Administrativa está sesionando su pleno. Nos dicen que la magistrada Guillermina Valdovino sí nos va a tomar la llamada en unos momentos más. Por lo pronto vamos a platicar con Roberto Saucedo Pimentel, quien presentó esta denuncia, esta denuncia de hechos básicamente, en torno a un magistrado, Cuauhtémoc Chávez, que presume un doctorado. El doctorado resulta ser, como ya se lo informamos, y lo leyó usted también en zona franca, pues un título que se compra por internet por 89 dólares en una página dedicada, pues más que nada a eso, a comercializar estos nombramientos. Como si fueran títulos nobiliarios, no tienen nada que ver con conocimientos, no certifican ningún tipo de conocimientos. Y entonces el magistrado Cuauhtémoc Chávez obtuvo el título de doctor en consultoría. Ofrecen también títulos en ufología, o sea, estudio de los ovnis, en ciencias ocultas. Bueno, él lo obtuvo en consultoría, que era lo más presentable que había en el menú de opciones. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Con el gusto de saludarte al auditorio, a ti. Parece que sí va a haber un posicionamiento oficial del tribunal con respecto a esto, después de que tú el lunes hiciste pública una investigación donde no solamente exhibiste este doctorado, sino también los documentos que el magistrado ha firmado, incluso algunos de ellos publicados en el diario oficial, con este grado de doctor. Y bueno, pues la página de internet donde lo obtuvo, Roberto. Sí, mira, el tema creo que sí es relevante por la persona que está usando este título. Este tribunal es un tribunal que acaba de sufrir incluso una modificación en su estructura. Se creó una quinta sala que va a estar especializada precisamente en juzgar a los presuntos corruptos y eventualmente sancionar a quienes resulten corruptos. Entonces, estamos hablando de un tribunal que es un eje, bueno, es una columna vertebral del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, en el caso de, a nivel local. Exactamente. Entonces, el hecho de que alguien se ostente con un título que no es, puede pasar desapercibido si, por ejemplo, compras el título y lo tienes ahí en tu sala, ¿no? No, simplemente, pues, como bluff. Como un particular ahí que, pues, me dieron un diploma porque fui a darle una plática a los alumnos de secundaria de tal escuela, ¿no? Exacto, y la verdad conocemos gente, también conozco a varias gente que, pues, andan bluffeando, pero no están en una función pública. Simplemente es por adornarse. Aquí el problema es que estamos hablando de un magistrado. Bueno, yo escuchaba una opinión, me decían, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa es un tribunal de control de legalidad, ¿no? Exacto. Su función es central, su función es central en la vida pública. Sí, soluciona controversias entre los municipios y particulares, y entre la administración pública estatal y particulares. Esto desde antes de tener el agregado de anticorrupción. Entonces, alguien que, para empezar, se pasa por alto los lineamientos de la ley de profesiones, una ley federal, que además, en Guanajuato también hay una ley estatal. Pues, ¿cómo no? El buen juez, por su caso, empieza. Y para empezar, mira, vámonos a lo que dice la ley de responsabilidades, Arnoldo. En el artículo 2 establece que los servidores públicos deberán conducirse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Si le diga, estamos hablando de los principios que obligan a todos los servidores públicos estatales y municipales a conducirse con honradez. Luego, en el artículo 11 de esta misma ley de responsabilidades, se establece como obligación, fracción novena, conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información. Es una obligación. Todos están obligados. Conducirse con veracidad. El incumplir este deber y este principio de la honestidad, sí tiene una sanción, una sanción menor, pero una sanción que puede ir hasta la amonestación. Así lo establece el artículo 22 en su fracción primera. Entonces, aquí no creo que sea válido como defensa el argumentar que el título es legalmente expedido por una entidad que tiene autorización. En la página de internet de esta empresa, porque es una empresa en realidad que expide títulos, ellos afirman que están facultados por el gobierno de Estados Unidos para expedir este tipo de títulos. Se llama Los Ángeles Development Church and Institute. No sé si pronuncié bien, yo no hablo inglés. Te entendimos. Bueno, gracias. Esta empresa lo que hace es dedicarse a vender títulos, nada más. Y es un negocio. Felicitaciones a quien tuvo esta grandiosa idea. No, y esa afirmación de que tienen autorización del gobierno de Estados Unidos, eso lo dicen ellos. Ve tú a saber, ¿no? Exactamente. No suben ninguna autorización. O sea, escándalo. Internet está lleno de fraudes como ese, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que es una institución que no tiene un rigor académico. Porque el hecho de que te dé un doctorado, por ejemplo, para ciencias esotéricas, para ovnis, para el estudio de los ovnis, para el estudio de nutrición geocéntrica, no sé, cosas rarísimas. En realidad no está expidiendo títulos en alguna ciencia. Bueno, pero además, Roberto, tengo la idea muy clara de que Cuauhtémoc Chávez fue catedrático universitario en la Universidad de La Salle. O sea, si alguien sabe de rigor académico, pues es un maestro universitario, ¿no? De hecho, tiene dos maestrías según el currículum. Y mira, lo que he podido investigar, pues sí tiene una buena reputación como académico. O sea, bueno, o la tenía, no sé. Es una persona de universidad. Entonces, yo entiendo que a veces el ansia de algún servidor público de poder ganarse cierto estatus los impulsa a tomar ese tipo de son y cerrones. Entonces, el hecho de que te haga sostentar como doctor, pues te da un estatus importante en el mundo académico y ante los simples mortales, ¿no? Decimos, ahí viene el doctor. Últimamente este tipo de títulos ya se usan incluso como títulos, este, pareciera, como títulos monárquicos, ¿no? Nobiliarios, sí. Nobiliarios, sí. Y ahí viene el doctor, ahí viene el maestro. La realidad es que incluso en países, por ejemplo, en Colombia, acabo de leer recientemente, que allá todos se llamaban doctores y eso se consideró que ya era discriminatorio. Bueno, porque ni siquiera eran doctores académicamente hablando, entonces ya se prohibió en algunos municipios de ese país el que los servidores públicos se ostenten con este tipo de títulos. Precisamente porque genera abusos, como es el caso. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Puede pasar como una anécdota que incluso parece hasta risible que alguien obtenga un título así, pero si se deja pasar, Arnoldo, creo yo que va a enviarse por parte del poder público una muy mala señal a la ciudadanía. Otra más. Aquí ya se puede cualquier cosa, ¿no? Pareciera que ya no les interesa, ¿no? Pero es otra más. Más ahora vamos a tratar, bueno, lo que se va a mandar como señal es que el fraude académico es totalmente irrelevante. No hay consecuencias. No pasa nada. Entonces aquí, la salida más fácil es decir, ¿sabes qué? Pues discúlpenme, me equivoqué. Punto. Claro. Eso es lo que... Si hubiera cierta inteligencia, cierta decencia, ¿no? Ayer no quisieron dar opinión, bueno, Cuauhtémoc por supuesto no, y el tribunal. Tampoco parece que hoy ya habrá un posicionamiento al respecto. Vale la pena porque estamos hablando de solamente un integrante, son cinco magistrados. Estamos hablando únicamente de uno. Si el tribunal como institución, como órgano autónomo, guarda un silencio, un silencio cómplice, pues puede mancharse la imagen, ya no nada más de la persona, sino de toda la institución. Y si esta institución es columna vertebral del nuevo sistema anticorrupción, pues entonces es una muy mala señal para la sociedad. Bueno, y las cosas que... los asuntos que se dirimen en ese tribunal, digo, ya no son solamente multas de tránsito. Ahí se resolvió lo de, por ejemplo, invalidar el contrato de la asignación de la concesión de la basura. No el contrato, la concesión en sí. Bueno, si tiene una competencia, y comienza, más que las salas civiles o las salas penales del Supremo Tribunal de Justicia, que eso nada más se dedican a materias muy específicas, el contencioso exige que puedas revisar o que tengas que revisar centenares de documentos normativos. Si hay un conflicto en un municipio, tienes que revisar el reglamento, y cada municipio tiene sus reglamentos. Entonces, por ejemplo, el caso de León, me quedé en la cuenta de que tenía alrededor de 60 o 70 reglamentos. Ya van más. Entonces, imagínate un conflicto con León, te obliga a revisar sus reglamentos, pero son 46 municipios, cada municipio tiene sus reglamentos, y el Estado, como poder, también tiene sus propias leyes y reglamentos. Entonces, es un mundo, un mundo de supuestos que se pueden controvertir en el tribunal. No es irrelevante, es un tribunal que tiene mucho peso. Y esto nos lleva a otro tema. Cuauhtémoc Chávez Muñoz, creo que es el apellido, sí, fue designada propuesta del gobernador Márquez, trabajaba en su secretaría particular, fue una especie de premio. Era el secretario técnico. Y el Congreso lo pasó alegremente, incluso la oposición votó a su favor, ¿no? Todos, si mal no recuerdo, el Partido Verde fue el único que se opuso, y por ahí creo que también el de Morena, en su momento fueron los que se opusieron. Y había, en ese momento que estamos hablando ya un par de años, también Ciudadanos Sartos exhibió que el magistrado, junto con la actual presidenta del tribunal, no tenían la especialidad en justicia administrativa. Que se exige para los secretarios, para los segundos al mando, que son los secretarios de estudio y cuenta, y el secretario general, se exige que tengan especialidad en la justicia administrativa. Para los magistrados, no. Entonces, era un punto que nosotros alegamos, no tenían perfil. Y otro punto, que también le resta credibilidad, esos magistrados, a diferencia de los del Poder Judicial, esos magistrados no compiten en ternas, y no hay carreras. Van directos. Van directos. El gobernador un día amanece con una vacante y dice, pues voy a mandar a alguien que me cubra las espaldas y que no me vaya a ir tan mal. Simplemente lo manda. Es una propuesta. Luego son premios políticos, porque son cargos por siete años, exceden incluso la duración de un sexenio. Ya van a ser de diez con la nueva ley. Con la nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, los cargos se van a diez años. Entonces, tenemos magistrados por diez años. Más o menos que podemos pedirles que se porten con decoro. Pues por lo menos. Y algo que es importante, yo recuerdo el fallecido doctor Miguel Ángel García Domínguez. Él refería que la función judicial es muy diferente al resto de los servidores públicos. Es una función que tiene que pregonar incluso con cierta distancia hacia la sociedad, precisamente para salvaguardar su credibilidad y su imparcialidad. Es decir, no es lo mismo ver al director o de catastro o el que tú quieras echando copa en un restaurante, que ver al magistrado echando copa con los abogados. Entonces, este tipo de conductas no son muy bien vistas en quienes están juzgando. Y en este caso, si tenemos un magistrado que además de que llegó por dedazo, usa sin necesidad, sin ninguna necesidad de hacerlo, usa un título que es totalmente patito, como se dice en el largote, pues eso es una muy mala señal para la sociedad guanajuatense. Muy bien, Roberto. Yo te agradezco mucho que nos des estos minutos para opinar. Yo quería un poco también conocer lo que nos decía Guillermina Valdovino y comentarlo contigo. No fue posible, entiendo que porque está reunida en una reunión de pleno del tribunal, aparecer tratando este asunto, cosa que me parece importante, porque creo que sí deben ellos analizar y tomar una decisión y establecer una ruta crítica al respecto. No es cualquier cosa como... No, vamos a estar muy atentos a la reacción. Yo creo que esperamos una reacción buena, acorde, y no vayan a salir con una complicidad respecto de quien ya cometió una falta. En momentos en que hace falta fortalecer las instituciones por la seria crisis de credibilidad que viven y que se refuerza con todas estas noticias. Vemos que en el caso del dengue, y lo publicamos ayer, la jefa de epidemiología en Guarajuato, la Secretaría de Salud, es una sobrina del gobernador que no tiene la experiencia necesaria y que hay necesidad de contratar a un exsecretario de salud para que salga a dar la cara como gocero en la crisis de dengue. Bueno, pues sí hace falta que las instituciones recobren seriedad, se porten a la altura, ¿no? Necesitamos severidad. Cosas como estas no pasan en países desarrollados. Seguimos siendo un país bicicletero. Te puedo referir, en el caso que conozco un poquito más, España. Allá es muy severa la justicia y en lo académico, olvídate. Te quemas de por vida. Aquí parece ser que todavía no llegamos a ese tipo de madurez. Vamos a ver qué dice el tribunal y también te preguntamos tu opinión, si te parece. Roberto, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bye. Hasta luego.